Buenas tardes a todos, soy Nathalie Henry y participo en esta reunión mundial de logística junto con el equipo. Espero que disfruten de la próxima hora. Vamos a tener un debate, una idea de ideas y vamos a aprender más sobre esta reunión mundial de logística. Esta reunión se va a grabar para todos los colegas que no han podido participar en directo. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Hay cuatro idiomas distintos. Hoy vamos a hablar el inglés. Tendremos también una traducción en directo en español, inglés, francés y árabe. Podrán acceder a la interpretación en la parte de abajo, en el icono que tiene un globo terráqueo y pueden elegir el idioma que deseen. Por favor indíquenos si no funciona o si hay cualquier tipo de libro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos brevemente el orden del día de hoy. Tenemos solamente hora y media. Vamos a comenzar con un discurso de apertura y con eso el objetivo vamos a aprender de cuáles son las lecciones principales. Son las lecciones principales desde la última reunión de noviembre de 2013 y después vamos a tener una expectativa en el proceso y vamos a pasar después a una fase de preguntas y respuestas. Así que sin más dilación le doy la palabra a las colegas para que nos presenten. Pues tienes Maylin Fusión y Marie Yeliti. Buenos días o buenas tardes a todos en función de dónde se están conectando en el mundo. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de hacer clic en el botón de interpretación y que nos pueden oír en todos los idiomas. En primer lugar veo a prácticamente 150 personas conectadas así que existamos de miedo. También tenemos a corregas en las salas de reuniones en distintos lugares del mundo. Así que muchísimas gracias. Esta reunión que marca la historia de la Cora de Salida nos sirve para analizar... Ahora, se ve la pantalla. Es un tiempo de error técnico. Aquí vamos a compartir todas estas cuestiones que trata de involucrarnos con los distintos socios y también junto con las de logística para encontrar soluciones juntos para resolver los problemas a los que nos enfrentamos en distintos lugares del mundo. Este enfoque de logística tiene prácticamente 20 años. ¿Y qué trayectoria? Creo que esto es algo que hemos logrado hacer. Hace unos meses hablaba de algo con lo que me quedé después de la emergencia en Palestina y es que en la primera reunión, un par de días después de los incidentes de octubre, hace ya casi un año, organizamos la primera reunión del clúster y tuvimos casi 450 participantes, 450 personas de organizaciones que se juntaron el primer día porque queríamos entender los unos de los otros qué estaba sucediendo y cómo los socios podrían aprovechar las capacidades de los unos y los otros para lograr saber quién tiene camiones allí, quién puede acceder allí, quién puede proporcionar la logística. Y el objetivo común era garantizar la ayuda en la medida de lo posible y a la vez la otra pregunta era cómo nosotros, como clúster, podíamos prestar ayuda a estos apoyos. La situación no está mejorando en el mundo en general, cada vez hay más urgencias, emergencias y las crisis prolongadas siguen allí. A la vez estamos sufriendo las consecuencias de los recortes presupuestarios. Necesitamos ser más eficientes en nuestra respuesta y este es el objetivo del trabajo del clúster de logística. Empezamos hace un par de años a ver cómo podíamos colmar las brechas que habíamos identificado para poder contar con más voces en el terreno. Tenemos los trabajadores, las personas que están allí en el terreno y tenemos el personal en Roma. Entonces queríamos buscar la manera de que en las reuniones globales no solo estuvieran representadas solo las voces de la sede, sino que también empezáramos a dar espacio a las voces que están trabajando a nivel de país. Estamos trabajando con todas las personas que trabajan en el terreno pero queremos hacer más, queremos que estas voces estén en las reuniones para así saber qué cuestiones tenemos que priorizar y cómo podemos responder mejor a las necesidades reales. En junio de 2023 iniciamos un ejercicio de reflexión bastante sencillo en el que nos planteamos si estamos haciendo lo correcto y si lo estamos haciendo bien. Y esta era una pregunta a priori sencilla pero sumamente importante. ¿Estamos respondiendo a lo que tenemos que responder? Entonces en junio de 2023 nos planteamos tres prismas, tres lentes a través de las cuales mirar. En primer lugar, ¿las prioridades de los socios cumplen con el mandato del clúster? Nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades. El mandato del clúster es muy claro. Entonces, ¿podemos, estamos respondiendo a esas necesidades? ¿Las actividades que se organizan cumplen con el mandato? Esto por un lado. En segundo lugar, ¿estamos cumpliendo las necesidades en el terreno? Todo lo que hagamos tiene que redundar en ayuda para el personal en el terreno. Y cuando nos planteamos esta pregunta también debemos preguntarnos si estamos alineados con la estrategia también para los próximos cuatro años. Este era el primer paso y yo creo que es importante volver a este primer paso porque son los orígenes estos prismas. Tenemos que saber por qué estamos haciendo lo que hacemos y lo hacemos bien y si estamos prestando apoyo al personal en el terreno. Esto fue en junio de 2023 y como se decía esta reunión se celebraron en persona. Y en principio eran unas reuniones de las organizaciones presentes en la sede. La participación de las organizaciones en el terreno fue bastante limitada. Así que en noviembre decidimos optar por un formato distinto y hicimos una prueba en una reunión híbrida. Natalie nos hablará y Mary también nos hablarán de cómo funcionó. El objetivo era ver cómo podíamos trasladar las conversaciones en el terreno a nivel global. Estamos parcialmente contentas digamos con el resultado pero hay que hacer algunos ajustes para abrir esa conversación a nivel del terreno para reintegrar lo que surgió allí en la conversación global. y esto es lo que hicimos en mayo. Los colegas del clúster se reunieron en Roma en mayo de este año y se sacaron a colación todas las cuestiones que habían salido en las regiones en el terreno y se siguieron hablando de posibles soluciones. Comentamos el intercambio de buenas prácticas de retos comunes para así buscar las soluciones. Y ahora estamos aquí. Tenemos una versión revisada o mejorada digamos de nuestro modelo híbrido. Hemos integrado los comentarios que hemos recibido por parte de ustedes. creo que se registraron 350 personas para esta reunión un tercio de las cuales se une en persona desde sus países. Este año estamos en 12 ubicaciones el año pasado fueron 11 y el objetivo es que todo esto luego pase a la conversación global. Veremos en esta primera sesión qué es lo que queremos conseguir en esta reunión. Y el objetivo es estar informados de lo que hacemos cómo lo hacemos y cómo podemos ser más eficientes. Y creo que voy a dejar aquí la historia de este tipo de reuniones y le voy a ceder la palabra a Mary para que nos hable de por qué hemos optado por este modelo híbrido. Vamos a hacer un repaso de lo que hablamos en noviembre. En primer lugar debo decir que es un placer para mí estar aquí con ustedes con todos también quienes nos siguen en línea. y estaban ahora mirando la lista de participantes y celebró ver a queridos colegas a quien no conozco amigos amigas de todos los rincones del mundo. Veo a personas que tienen ahora un nuevo puesto y en fin que es un placer ver tanta gente. Y quería hacer mención especial a este hecho porque en las próximas semanas esto es precisamente lo que queremos lograr. Queremos celebrar la diversidad de experiencias habilidades y puntos de vista que hay entre nosotros porque esa diversidad es lo que nos permitirá tener la innovación y las soluciones que necesitamos para responder a los retos a los que nos enfrentamos. Lo que empezamos a hacer en noviembre del año pasado como muchos organismos globales y de debate ante la preocupación de ver que había una cierta distancia entre lo que se hacía en la sede y lo que realmente sucede en quienes están en el terreno quisimos hacer como una comprobación de la realidad queríamos ver cuál es la realidad cuáles son los retos a los que se enfrentan y cuáles son sus necesidades esto es lo que empezamos a hacer el año pasado en la reunión el 6 de noviembre tuvimos una reunión en line para hablar de la estrategia y el mismo año ese mismo año también tuvimos debates en persona en las distintas ubicaciones y esperamos seguir este intercambio de opiniones y también celebramos como un marketplace un mercado a nivel académico en el que se intercambiaron muchas ideas en las que se está trabajando a nivel académico el objetivo también era buscar inspiración en otros ejemplos y aprender los unos de los otros el año pasado también hablamos de las distintas necesidades y retos y cómo priorizar esas necesidades y retos porque como sabemos en el sector humanitario y ahora cada vez más resulta imposible llegar a todo entonces tenemos que priorizar lo que consideramos que es importante y lo que es estratégico el año pasado dividimos en las cuatro categorías que vienen en pantalla colaboración promoción y defensa de nuestra tarea el sector privado y demás y hablamos con los países y analizamos las necesidades del contexto de cada uno de los países y después recopilamos toda esa información y tuvimos algunas sesiones de retroalimentación en enero y después esos comentarios que recopilamos en enero los llevamos en la reunión de mayo esta reunión es en presencial por supuesto esta reunión también es una reunión mundial y utilizamos distintas ideas y aprovechamos parte del debate tuvimos un par de días para tratar estas cuestiones tuvimos colegas de estas organizaciones así como los colegas que trabajan sobre el terreno y tratamos algunas de las cuestiones que se habían considerado prioridades desde las distintas localizaciones analizamos entonces la preparación por ejemplo y como la preparación actual nos puede ayudar a realizar una transición en nuestros clústeres más a largo plazo y también analizamos como nuestro enfoque nos sirve para ayudar a predecir el futuro y como podemos adaptarnos a los distintos marcos no debe ser una solución individual que sirva para todos también analizamos la digitalización desde distintos ámbitos la trazabilidad las cuestiones relacionadas con toda la financiación necesaria para la cadena de suministro y por supuesto esto no solo forma parte del trabajo del equipo de logística sino también de todos los colaboradores ya sea a nivel global o sea a nivel nacional y entonces estamos aquí creando unas cámaras de eco con nuestros socios y nos gustaría recibir actualizaciones e innovaciones de esos colaboradores que vinieron aquí a Roma con nosotros y también hablamos de la promoción colectiva que es algo que no habíamos debatido previamente a nivel de la sede o que no lo habíamos hecho desde hace muchos años y parece que hay un movimiento ahora hacia hacer que la cuestión de las cadenas de suministro sea algo más estratégico y tenemos aquí una oportunidad de aprovechar algunos de los eventos que estamos celebrando y también aprovechar esa emoción que estamos creando en torno a este tema para generar un cambio de mentalidad a nivel integral no solamente desde un actor sino también con las ONGs los actores del sector privado intentar avanzar en todos estos ámbitos también hablamos sobre la logística médica que es algo que sé que le fascina a muchos de los aquí presentes así que lo menciono porque también lo hablamos pasamos a la siguiente diapositiva vamos a ver qué intentamos hacer ahora y la idea aquí es aprovechar los temas que se debatieron en noviembre de 2023 en los países se elaboraron aquí en Roma en mayo y vamos a profundizar ahora algunos de estos temas la idea de nuevo es que esto sea relevante para el contexto en el que estamos trabajando sabemos que son contextos diferentes que los retos son diversos en los distintos lugares y entonces cómo podemos adaptar esta idea esta innovación al contexto local y por supuesto han pasado prácticamente 12 meses desde que realizamos estas reuniones estratégicas en los países en las regiones entonces cuáles han sido los cambios lo que era una prioridad entonces puede no serlo ahora entonces estos debates sirven para mantener una actualización y mantenernos entonces al tanto de lo que está cambiando en el mundo y ahora le doy a la palabra a mi colega para que nos explique los resultados los resultados que pueden ver en pantalla es lo que esperamos al final de esta trayectoria de esta reunión mundial de logística híbrida es el componente de conexión es decir que los participantes puedan recibir más información y comunicarse entre ellos y todos los retos todas las oportunidades las innovaciones que ustedes hacen frente a los que ustedes hacen frente en sus países se pueden compartir para saber quién está haciendo qué y así poder conectar mejor los unos con los otros más allá de la conexión se trata de un verdadero intercambio y vemos que existen muchas oportunidades sabemos que ya hay muchas acciones en curso y esperamos que esto continúe en esta misma línea y poder seguir funcionando como una plataforma para facilitar estas actividades lo máximo posible al final de este camino también queremos garantizar que los participantes tengan la oportunidad de compartir algunas de las soluciones y ver qué podemos replicar qué podemos mejorar qué podemos aplicar se trata también de fortalecer la red sabemos que las personas van de un país a otro cambian de puestos también transmiten su pericia pero se trata al final de reforzar toda esa red porque eso es nuestra fortaleza y también como mencionaba Mary nosotros como un equipo mundial de logística pero también como coordinadores en los distintos países debemos garantizar que nos estamos adaptando a sus prioridades y este es un ajuste constante y continuo que debemos realizar las estrategias duran un cierto tiempo pero por supuesto nos vamos a reunir y a través de estos diálogos y estas reuniones mundiales de logística así como con las reuniones sobre el terreno estamos intentando ajustarnos constantemente a las prioridades a las que identifican y ahora sin más dilación puesto que Nathalie y los colegas sobre el terreno van a también intervenir sobre algunas de estas cuestiones pues les agradezco que estén aquí lo hemos indicado desde los últimos dos años este esta reunión mundial de logística este grupo de logística es un trabajo en grupo y debemos mantener ese espíritu de grupo y seguir comprometiéndonos así que para eso necesitamos sus contribuciones así que gracias por esta oportunidad de de gracias por participar en esta reunión híbrida porque así tendremos la oportunidad de compartir todas estas cuestiones gracias Maylin y Mary y tal y como se ha mencionado creo que este año se han inscrito 500 participantes así que vemos una gran involucración una gran participación puesto que vemos que es necesario debatir de distintas cuestiones de la logística humanitaria y la idea de realizar esta reunión mundial de logística en los países vino de los distintos colaboradores en una de las reuniones previas donde hubo un debate y se mencionó la idea de realizar esto en los países así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hacer una profundización de la reunión de noviembre de 2023 y por qué porque el enfoque es similar al de ahora lo realizamos en 11 países distintos y ahora vamos a replicar más o menos esta experiencia tuvimos unos 900 participantes tanto en línea como de manera presencial en 11 países distintos así que voy a describir brevemente algunos de los resultados de la reunión previa por supuesto tuvimos contribuciones académicas tuvimos expertos pero una parte clave de la reunión fue ese componente presencial de las sesiones donde se identificaron las prioridades y se encontraron distintas soluciones para estos retos logísticos identificaron los retos tanto existentes es decir los actuales como los futuros y también se identificaron cuestiones como el acceso el compromiso la financiación como pueden ver y se anticiparon retos futuros como la sostenibilidad medioambiental y también la necesidad de una mayor cooperación y apoyo gubernamental después se establecieron distintas prioridades a nivel colectivo en todas las reuniones presenciales como cuáles eran las más urgentes y las pueden ver aquí en la tabla lo que ven aquí es un análisis simplificado por supuesto porque se trataron muchísimos temas y hubo mucho debate como se pueden imaginar y consolidamos los retos que se repitieron más no incluimos retos que eran específicos de un país sino que intentamos encontrar los desafíos que eran más generalizados y tampoco analizamos los factores externos como por ejemplo la inestabilidad económica política de seguridad etcétera porque eso escapa a nuestro control y aquí realizamos un análisis y vemos que los retos futuros subrayan los enfoques más sostenibles como la sostenibilidad medioambiental que es algo crítico y esto muestra un cambio de operaciones a corto o medio plazo y nos concentramos más a largo plazo con la sostenibilidad también vemos que la financiación y el acceso siguen siendo una prioridad y es necesario una mayor coordinación y un intercambio de información los retos futuros indicaron que era necesario aumentar la coordinación y un mayor compromiso analizamos la importancia de aumentar el intercambio de información a nivel regional para mejorar la respuesta general de logística y esto reflejó la gran complejidad de las crisis humanitarias y necesitamos entonces un enfoque más colaborativo y vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva y lo que vemos aquí en las reuniones presenciales del año pasado es que los participantes tomaron las prioridades y las analizaron en función de cuatro categorías colaboración promoción trabajar con el sector privado y varios tal y como mencionó Mary hay distintas maneras de tratar estos retos pero ¿por qué elegimos estas categorías colaboración? Bueno todos lo sabemos estamos todos aquí forma parte de la logística humanitaria no hay ninguna organización que pueda brindar por sí sola todos los recursos y la pericia para dar una ayuda adecuada la promoción es lo que permite a las organizaciones y a nosotros como colectivo impulsar los cambios garantizar la financiación y para que estas cuestiones de logística se reconozcan al más alto nivel y esto es muy importante cuando tenemos que influir a los gobiernos y a los donantes porque estas decisiones que toman impactan mucho en la velocidad y en la eficacia del sector humanitario ahora el sector privado cuenta con la pericia los recursos la tecnología que puede mejorar la velocidad y la eficacia de las operaciones humanitarias por eso lo consideramos como una categoría y por supuesto la otra categoría era la de varios porque no entraban estos retos en los tres ámbitos que hemos mencionado pero era importante también incluirlos los debates que hemos mantenido han forjado muchas acciones tanto a nivel nacional como a nivel regional y vamos a escuchar ahora algunos de los colegas que participaron en las reuniones para que nos hablen de los resultados así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva no sé si Cecilia está conectada en línea y nos puede hablar un poco más sobre la reunión que celebramos en Bangkok si estamos aquí gracias Natali gracias buenos días y buenas tardes a todos mi micrófono está encendido 1212 desde la cabina de interpretación confirmamos que sí que podemos escucharla de acuerdo empiezo entonces sí adelante Cecilia de acuerdo gracias la reunión en Bangkok la organizaron los colegas de la oficina regional de Bangkok y tuvimos unos 15 participantes durante un par de días no todos los participantes integraron todas las jornadas pero tuvimos en total unos 15 participantes teníamos a organizaciones del desarrollo humanitario organizaciones internacionales ONGs y también contamos con un gran apoyo de la oficina de Bangkok porque fueron ellos quienes organizaron la reunión y eso fue un signo de una muy buena colaboración también porque nuestros colaboradores nos ayudaron organizar la reunión y durante estas reuniones y estos debates que mantuvimos los participantes identificaron los retos específicos locales como por ejemplo ese suministro en la última milla en el sudeste de Asia o también en el Pacífico nos encontramos al mismo reto el transporte muchas veces puede ser complejo y de nuevo retos específicos como el transporte y la importación en Myanmar y en el norte de Tailandia pero el reto generalizado y que más se destacó fue la colaboración y la necesidad de una plataforma de intercambio de información a nivel regional era algo que no existía en la región del Pacífico porque la mayor parte de los colegas en la región trabajan en los distintos países de la región y también en el Pacífico y todos los colaboradores presentes agradecieron que les brindásemos esta oportunidad de reunirse de conocerse los unos a los otros y de que creásemos esta plataforma para tratar los retos regionales al final de la reunión se acordó con los participantes que los participantes en esta etapa no podían comprometerse a tomar unas acciones concretas pero la principal recomendación que se realizó era mantener estas reuniones mantener esta plataforma y construir una red a nivel regional un grupo de trabajo regional de logística para mantener este impulso para continuar esa trayectoria de la reunión mundial de logística y basándonos en los retos involucrar a más partes interesadas para estar en una posición en la que podamos trabajar todos juntos tomar acciones colectivas y pasos concretos después de la reunión mundial de logística el equipo de logística de Bangkok priorizó la organización de estas reuniones a nivel regional y también establecieron un mandato para los grupos de trabajo de Asia y el Pacífico desde la última reunión mundial de logística nos reunimos cada dos meses más si es posible pero esta es la frecuencia que se ha acordado como mínimo y tienen una plataforma es decir un grupo de Whatsapp en el que pueden intercambiar información oportunidades por ejemplo oportunidades de formación o información sobre eventos que interesa a los actores de logística de la región pero si están compartiendo información en este grupo también se reúnen de manera regular como decía y al contar con esta plataforma de logística constante bueno hemos podido avanzar y eso ha sido un gran reconocimiento que se subrayó en la reunión y nos ha dado una gran oportunidad para operar y para continuar trabajando en la próxima reunión mundial de logística así que ha sido un lanzamiento muy exitoso el de esta comunidad y el de esta plataforma que vemos que ahora funciona y que está reuniéndose bueno eso es todo lo que quería contarles de la reunión en Bangkok y si tienen preguntas adelante muchísimas gracias y es un ejemplo fantástico del trabajo del grupo mundial de logística en la región y ahora voy a dirigirme a mi colega Aya que estuvo en la reunión de Venezuela adelante gracias me dijo ustedes en nombre del clúster de logística en Venezuela todavía estamos en una fase muy temprana para compartir nuestras buenas prácticas pero por cierto le recuerdo a la coordinadora que está presente aquí que si me olvido algo me lo recuerde como Cecilia explicaba yo pude participar en la reunión global en Caracas fue una reunión muy productiva porque pudimos alinear la estrategia global con la estrategia de país tuvimos un debate abierto con nuestros socios las ONGs y otros otros socios y a partir de ese debate que tuvimos pudimos añadir más temas y nuestro plan de trabajo y actualizar el plan de trabajo la verdad es que fue sorprendente porque gracias al debate de la reunión global nos dimos cuenta que nos faltaron algunas piezas como la pieza del sector privado y decidimos incorporarla fue sorprendente en el buen sentido de la palabra y muy productivo identificamos también la necesidad de crear las buenas prácticas y compartimos las buenas prácticas de nuestros socios dentro de Venezuela nos inspiró la presentación de la reunión global la reunión sobre Gaza y otras presentaciones los socios en Venezuela apreciaron poder recibir esas presentaciones otra cuestión importante que se debatió fue las necesidades y las brechas en Venezuela pudimos validar nuestro análisis y el informe presentado ante los socios presentando precisamente las brechas y las necesidades en las que queremos trabajar y pidiendo ayuda a dichos socios para colmar estas brechas y necesidades ha pasado casi un año y ahora tenemos un grupo de trabajo en el que compartimos buenas prácticas compartimos los retos a los que nos enfrentamos en el terreno en conclusión hubo buenos resultados de la reunión global que hemos aplicado en nuestro contexto local muchísimas gracias Natalie muchísimas gracias a Jack solo quiero recordar a todos los presentes que si tienen alguna duda para los oradores cualquier persona que intervenga podéis escribir la duda en el chat y las pondremos en común después ahora me gustaría dar la palabra a Najid de Siria ellos también celebraron en Damasco una reunión el año pasado y no sé si nos puede hablar al respecto ¿está aquí? sí Najid adelante ¿me pueden oír bien? sí le oímos bien estoy aquí como verán acompañada de algunos socios de los organismos de las Naciones Unidas y otras ONGs internacionales además con otras personas que veo que se han unido en línea se trata de una situación muy dinámica así que les agradezco que hayan encontrado un hueco para unirse a esta reunión en la sesión del año pasado identificamos muchas brechas y necesidades pero diría que la principal que identificamos fue la falta de financiación entonces decidimos solucionar este problema mediante dos acciones en primer lugar promoción para poder comunicar mejor las consecuencias de la falta de financiación en nuestro sector y también mediante sesiones más que sesiones documentos informativos cada mes elaboramos documentos informativos para analizar el coste de la distribución la intérprete se disculpa el sonido no es muy bueno entonces estos informes los hacemos cada dos semanas o cada mes a veces con más frecuencia otra de las brechas que tenemos en Siria es el combustible hay una falta de combustible en el mercado local y también nos falta una parte nos falta sector privado que esté certificado para trabajar en dicho mercado entonces hemos intentado buscar soluciones a esto mediante la colaboración para que los organismos de las Naciones Unidas aprueben la importación de combustible y entonces podamos llegar a tener el combustible que necesitamos el PMA fue uno de los organismos aprobados para hacer esto pero hay algunas organizaciones que no logran tener la certificación la aprobación para la importación de combustible por suerte hay algunos socios que sí lo han logrado otra de las brechas necesidades fue una base de datos de proveedores y de la capacidad de dichos proveedores lo que hicimos es actualizar la evaluación de capacidad logística en Siria en 2023 y los socios estuvieron muy dispuestos a compartir la información de los proveedores con los que trabajan y también hemos logrado llegar al mercado privado para incorporar proveedores en términos de transporte también dedicamos algunas sesiones a hablar de la capacidad es decir a que nos comunicaran verdaderamente la capacidad que tenían por ejemplo las empresas de transporte a nivel de camión a qué horarias pueden llegar etcétera por supuesto siempre nos queda mucho que hacer pero quería presentar lo que logramos hacer el año pasado y eso es todo por nuestra parte muchas gracias muchísimas gracias y gracias a todos los colegas en Siria que están pasando por esta crisis y a pesar de eso encuentran el momento para reunirse y buscar estrategias para dar con soluciones es muy esperanzador y alentador ver todos estos buenos resultados desde la última reunión ahora pasaremos a la siguiente diapositiva damos paso al colega de Burkina Faso que celebró una reunión el año pasado a nivel de logística global ¿ves? está en línea sí estoy en línea y Monira también está online ella presentará la primera parte y yo terminaré después con algunos detalles más Monira adelante no podemos oír a Monira no sé si ella está hablando ¿ves? creo que tenía el micrófono silenciado creo que ahora ya va bien ¿me oyen? sí perfecto buenos días a todos y todas yo quería decir que la reunión de que celebramos el año pasado nos permitió intercambiar puntos de vista y quisiera destacar algunos resultados a la hora de identificar necesidades y retos uno de los retos que mencionamos fue las limitaciones de acceso debido a la situación en términos de seguridad y también la financiación como saben Burkina Faso tiene una de las crisis más ignoradas del mundo y estos son nuestros dos retos principales además había otros como la capacidad de transporte aéreo la falta de capacidad de transporte aéreo la adaptabilidad de la zona de aterrizaje que puede tener un impacto en las operaciones aéreas es decir las aeronaves no están adaptadas y a veces las aeronaves sufren daños a causa del polvo de la tierra también estamos en ese sentido trabajando con las autoridades locales para la adaptabilidad de la infraestructura de logística como las carreteras también pero debido a la situación de seguridad del país las carreteras sufren daños a causa de la lluvia pero también a causa de las explosiones también hablamos de la capacidad de almacenaje en algunas regiones algunos socios dijeron que la capacidad de almacenamiento no es suficiente en zonas de difícil acceso hemos trabajado en la mejora del mecanismo de respuesta rápida y también estamos trabajando para compartir de manera más eficaz la información entre socios pero sigue siendo otro reto para Burkina Faso se habló como ven de muchos temas del año pasado y creo que ha habido cierto cambio ha habido cierta mejora en cuanto a estas necesidades y retos que ahora ves nos hablará al respecto de esta mejora muchas gracias muchas gracias Monira brevemente quiero actualizarles con respecto a lo que ha dicho Monira para las regiones de difícil acceso el grupo de acceso el grupo de trabajo de acceso que estuvo presente en esta reunión del año pasado nos proporcionó la pericia necesaria los expertos que nos permitirán en 2024 ampliar el acceso en mayo de 2024 se exploró la opción de transporte mediante helicóptero y se están haciendo algunas mejoras a la zona de aterrizaje entonces las zonas de aterrizaje adecuadas han ido aumentando creo que ya el año pasado aumentamos en dos o tres zonas de aterrizaje seguras en cuanto a los socios se ha mejorado también la mejora en almacenamiento y se han proporcionado formaciones en cuanto a varios temas por ejemplo gestión de recursos debido a la situación de seguridad del clúster no ha podido reunirse tan a menudo durante la misión que llevamos a cabo las autoridades mostraron interés sin embargo no se han hecho avances sí que se han hecho algunos pases para mejorar el transporte aéreo con la ayuda de la sede y también de Ocha y queríamos dar las gracias a Cecilia y a Nathalie por el enorme apoyo que nos prestan desde el clúster de logística somos el único sector en el país que tenemos una financiación del 81% después tenemos el clúster de nutrición que recibe una financiación del 54% algunos socios han adoptado una estrategia para priorizar el transporte aéreo sobre el compartir información eso también ha mejorado después de la estrategia se ha creado un subgrupo para toda la región y se comparte información clave en función de los roles de cada uno por ejemplo informaciones sobre los convois es información debido a motivos de seguridad no podemos enviar mensajes y dejarlos en los grupos de whatsapp entonces tan pronto como abrimos el mensaje desaparece pero por lo menos si somos conscientes de lo que está sucediendo cuando se está preparando un convoy y si les interesa si hay algún interés entonces nos pueden poner en contacto con nosotros o con la hocha y entonces montamos el contacto necesario desafortunadamente la situación está empeorando en cuanto a la comunicación con zonas de distinto de difícil acceso hay una necesidad todavía de seguir abogando para que lleguen los sistemas de conexión a esas zonas ves le vamos a pedir que vaya ya cerrando sí último comentario ah sí este era mi último comentario de acuerdo pues muchas gracias ves por compartir toda esta información veo que ha habido una gran participación desde la última reunión y esperamos que estas conversaciones también pueden seguir fomentando la colaboración y el apoyo para facilitar la respuesta en Burkina Faso veo que hay una pregunta para Cecilia pero veo que Cecilia lo ha respondido directamente era una pregunta sobre el enfoque regional en Tailandia de si va a incluir con una cobertura geográfica más amplia si lo he entendido bien podría darnos un repaso de qué ubicaciones se incluyen en este ámbito en este alcance esta era la pregunta que se ha planteado en el chat y Cecilia responde que sí que se trata de un grupo de trabajo logística para la reacción de Asia y el Pacífico estas eran algunas reflexiones resultados desde la última reunión en distintas ubicaciones había 11 ubicaciones en esta reunión no nos da tiempo para dar palabra a los 11 pero en general hubo muy buenos resultados a veces llegamos a una reunión y debatimos y no hay ningún camino claro después de la reunión pero volvemos a reunirnos y volvemos a analizarlo pero en este caso sí hubo buenos resultados ahora vamos a ver cómo va a funcionar esta reunión de logística global tenemos el día 1 que es el inicio de esta reunión estamos hoy aquí luego tenemos el día 2 que son reuniones en persona en 12 ubicaciones distintas y nos juntaremos de nuevo en el día 3 que se trata de un día de puesta en común en línea es decir todas las reacciones todas las ubicaciones en las que se celebrarán reuniones el día 2 tendrán un espacio para compartir las informaciones o resultados principales que surjan en esas reuniones del día 2 la reunión en persona del día 2 versará sobre tres temas principales hemos reducido el tema la cantidad de temas que se vayan a debatir porque a veces que vamos demasiado lejos en cuanto a ambiciones de lo que queremos lograr y acaban siendo reuniones con demasiado que hablar entonces en este caso nos hemos centrado en tres temas en primer lugar las prioridades operativas y estratégicas las ubicaciones que ya tuvieron esta reunión el año pasado se ha de la cuestión de que saquen la lista de las prioridades que identificaron el año pasado para ver si se ha hecho algún avance y si siguen siendo las mismas prioridades para la ubicación que haga esto de nuevo tendrá que hacer esa lista de prioridades operativas y estratégicas y ver cuáles se pueden solucionar mediante la colaboración mediante la promoción y mediante el sector privado después vamos a ir a hablar más en concreto sobre la promoción colectiva de la respuesta humanitaria esto se hará después de la pausa que hemos sugerido y vamos a identificar las prioridades de promoción colectiva y cómo se eligen esas prioridades y quién debe llevar a cabo ese esfuerzo de promoción y después habrá otra sesión sobre cómo preparar cómo aplicar el enfoque de preparación cómo se puede implementar en función de las capacidades de cada país y de cada región este enfoque de preparación el objetivo es explorar cómo la preparación de la logística puede fortalecerse y puede adaptarse a las necesidades y soluciones disponibles en el terreno local y aquí en la siguiente diapositiva vemos las 12 ubicaciones en las que se celebrará una reunión como vemos tenemos Burkina Faso y Siria ya hemos oído de sus ejemplos pero también tenemos otras ubicaciones como Sudán del Sur Nairobi etcétera así que si están en esos países y pueden o pueden viajar a esos países pónganse en contacto con los coordinadores del clúster o los puntos focales que ven en pantalla y que también están disponibles en línea y ahí les consta la fecha de la reunión y el coordinador pues si quieren ponerse en contacto con ellos y por último tenemos la reunión de consolidación en la que nos vamos a reunir y vamos a compartir información de las distintas ubicaciones vamos a dar paso a las principales conclusiones que surjan y las principales reflexiones algunas se harán a nivel regional otras se juntarán por zona horario esta es la reunión que vamos a celebrar el 6 de noviembre y va a ser una reunión muy participativa estaremos pendientes de sus comentarios y de sus intervenciones ese día es el objetivo de ese día como decía es la participación de todos ustedes y por último consideraciones y comentarios que tengan ustedes nos gustaría ahora que tomen ustedes la palabra y nos hagan saber si hay alguna cuestión o tema importante que no hayamos cubierto seguro que hay muchos pero nos gustaría saber si hay algún tema concreto que les gustaría debatir o hablar o veo que han levantado dos manos fantástico creo que los participantes pueden encender sus micrófonos bueno le doy la palabra a Hama en primer lugar buenos días estimados colegas o buenas tardes en función de donde se encuentren en el mundo muchísimas gracias por esta reunión que es muy pertinente para nosotros muchas gracias sobre todo a la colega que ha realizado la presentación de nuestra región con todas las dificultades en el Sahel hacemos frente a las mismas dificultades que la región del oriente próximo así que me gustaría que este aspecto se recalcase y encontrásemos soluciones porque ha dicho algo que es muy importante y es que necesitamos recalcarlo aún más que muchas veces no se presta la suficiente atención a la cuestión de las cadenas de suministro por parte de la comunidad internacional y quiero indicar que en el Sahel sufrimos el mismo problema más allá de los retos nos ha indicado que es difícil que haya un suministro en ciertas zonas y además las necesidades son muy particulares en estas regiones tanto la suya como la nuestra entonces tenemos que encontrar soluciones nosotros en Níger bueno no me he presentado ni siquiera soy Hama Amani yo trabajo en las cuestiones de logística humanitaria en Níger y en Níger hemos sufrido los efectos de un golpe de estado además de todo lo que han mencionado en Níger también hemos sufrido un cierre de todas las fronteras aéreas entonces no había ninguna posibilidad de que entrase ayuda humanitaria ni siquiera cuestiones de primera necesidad como pueden ser los medicamentos en una situación similar necesitamos encontrar soluciones necesitamos estar preparados para contar con una serie de mecanismos sólidos junto con la comunidad internacional para tener en cuenta todos estos retos para dar soluciones cuando hay algún tipo de cierre de las fronteras ya sea aérea o terrestre y para poder resolver así los problemas y dar respuesta a las necesidades de la población así que muchísimas gracias por esta presentación porque ha sido muy útil para mi país y para otros países de la región del Sahel que están en la misma situación muchas gracias y tienen ustedes ahora la palabra muchísimas gracias Ama y gracias por habernos indicado lo que está ocurriendo ahora en Níger ahora le voy a dar la palabra a Aliu buenos días o buenas tardes soy Aliu y yo trabajo en Dakar en la coordinación regional de ACNUR muchísimas gracias por esta oportunidad y espero con ansias esta segunda sesión el 4 de octubre en Dakar lo celebraremos porque creo que nos hace falta un componente colaborativo en Dakar sé que la oficina regional sí que ha intentado trabajar de manera colaborativa el año pasado nos reunimos en octubre junto con la oficina de Níger pero desde entonces no hemos avanzado mucho entonces necesitamos colaborar también con otras oficinas del país así que creo que estas cuestiones las vamos a tratar en la próxima reunión como decía la celebraremos el 4 de octubre necesitamos una colaboración y que todos los actores estén sobre la mesa para poder involucrarse realmente muchas gracias muchas gracias Ali y espero escuchar más sobre los resultados de la reunión de Dakar con el equipo pueden clicar de nuevo de acuerdo creo que no hay ningún tema más si veo que Sayen pide la palabra adelante no no era nuestro turno había otra mano antes de Ní creo que Aliu quería intervenir no no adelante puede intervenir buenos días buenas tardes a todos soy Sayed Sakwadusan y yo trabajo en Sudández Sur en las cadenas de suministro de logística humanitarias es una no una pregunta sino más bien una cuestión que es importante para mí porque ustedes han explicado muchas acciones para mejorar las cadenas de suministro de logística y también estamos aplicando esas medidas aquí pero una de las cuestiones que quiero recalcar aquí con respecto al componente de la ayuda destinada bueno quiero indicar que en todas las partes del mundo estamos haciendo frente a distintos problemas la interpreta se disculpa pero hay interferencias con otros micrófonos la mayor parte de colaboradores de Naciones Unidas también son nuestros donantes así que al final estos donantes son muy estrictos cuando hablamos de costes a nivel logístico no nos dan una flexibilidad para aumentar nuestros costes operativos con miras a mejorar nuestras capacidades de logística no estoy aquí hablando solamente de infraestructura fortalecimiento de capacidades etcétera etcétera así que mi pregunta es si el clúster de logística está intentando o prevé tratar esta cuestión en la reunión mundial de logística con los distintos actores cuando hablamos de promoción sobre todo los donantes de Naciones Unidas tienen que tener en cuenta esta cuestión porque hay países que tienen problemas de infraestructura y distintas barreras y esto impacta a todos y esto hace que tengamos que solicitar al clúster de logística que nos brinde apoyo pero el clúster de logística no tiene financiación nos puede apoyar a tiempo no sé si he transmitido mi mensaje de manera clara pero eso es lo que quería comentarles gracias a nivel global tal y como decía tenemos un grupo de trabajo de promoción que trabaja a nivel mundial y hay una serie de temas relacionados con los aspectos que usted ha mencionado que sí que se debatirán y los resultados de ese grupo será que los 934 colaboradores estarán en la misma línea con un mensaje clave y si todas las organizaciones e individuos utilizan el mismo mensaje seremos mucho más fuertes y esa es la idea que subyace a todos estos eventos y campañas pero bueno como mínimo lo que queremos tener es un mensaje colectivo acordado después podremos llegar a cabo más acciones por supuesto en el país de operación los retos contextuales son distintos en función de los países como ustedes ya bien saben pero donde tenemos un clúster o un sector activo sí que podemos trabajar en la promoción colectiva y muchas veces lo que es más útil y sé que el equipo de Sudán del Sur está conectado así que tal vez pueden intervenir pero bueno yo creo que lo que es más útil para los clústeres de logísticas son los datos la evidencia científica de ustedes y de los equipos que nos muestran que no estamos apoyando como se necesita y sé que a veces esa recopilación de datos puede ser un reto así que ese puede ser el primer paso no sé si Fiona está conectada tal vez puede intervenir si está conectada disculpen no tenemos muy buen sonido aquí pero sí escuchamos ese mensaje de que los clusters no tienen dinero para apoyar sé que hay muchísimas cuestiones a las que tenemos que ayudar y la priorización en este sentido es fundamental existen muchos retos en este ámbito pero podemos reunirnos podemos reunirnos incluso a partir de mañana para debatir estas cuestiones muchas gracias Fiona gracias si me permiten antes hablábamos de tener estas conversaciones reales y reunirnos y tal y como mencionaba Fiona también es algo que estamos haciendo con los donantes los donantes forman parte de la comunidad del cluster intentamos tener esas conversaciones con toda la comunidad invitando a los donantes y explicando así quién tiene el valor añadido para hacer qué para después poder presupuestarnos nuestras operaciones y avanzar con una voz única pero tenemos que dar confianza a los donantes de que no estamos haciendo opciones duplicadas y que para ello tenemos que trabajar todos de manera coordinada aprobándolo previamente ese mensaje para que todos estemos hablando con una misma voz eso es fundamental gracias muchas gracias y espero haber respondido parte de su pregunta y sé que han tenido unas conversaciones muy interesantes Sudán del Sur son los primeros celebrarán su reunión ya mañana así que han sido muy rápidos en la aplicación de este programa sé que el equipo de Madagascar también ha pedido la palabra de Damasco disculpen me pueden oír no sé si me pueden oír yo trabajo aquí en la oficina en Damasco mi pregunta comentario está más relacionada con el punto anterior y estoy viendo la participación de muchos colegas y es fantástico ver a colegas y colaboradores de otras organizaciones veo por ejemplo a Caritas Save the Children entre otros muchos y cualquier resultado que logremos o que intentamos lograr bueno debe incorporar los distintos retos porque sé que estas asociaciones y organizaciones tienen sus propios problemas y peculiaridades por así decirlo así que cómo podemos incorporar de manera colectiva los distintos retos a los que hacen frente estos socios y después también cómo podemos establecer también las diferencias porque al fin y al cabo no queremos un resultado mezclado sino que queremos algo que funcione para todos y es fundamental verlo he visto que muchas organizaciones trabajan de manera conjunta y eso es muy positivo pero con respecto a estos retos específicos cómo podemos responder de manera colectiva a los retos de distintas entidades y cómo podemos encontrar resultados en ese sentido bueno antes de responder tal vez una segunda pregunta soy Hamad Parada del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas de Siria y no es una pregunta sino un comentario cómo podemos enfatizar la importancia del ACNUR y la cooperación con las oficinas sobre el terreno teniendo en cuenta la situación recente y los obstáculos que encontramos en el clúster por ejemplo con las opciones de transporte gracias muchísimas gracias por esas preguntas bueno le voy a dar la palabra a Mary después porque ella es la más elocuente entonces cómo podemos incorporar estos retos y cómo podemos garantizar que los retos de todos puedan ser uno al máximo posible en primer lugar y eso es lo que ocurrió hace un año cuando comenzamos este proceso se trata de categorizarlos el año pasado teníamos cuatro categorías y este año tenemos tres intentamos categorizar estos retos no podemos solventarlos todos al mismo tiempo pero al menos comenzamos con esa etapa y intentamos identificar las cuestiones comunes y los aspectos comunes son muchos más de los que podríamos pensar en un primer momento en muchos países en muchas regiones los problemas son los mismos las organizaciones similares hacen frente a problemas muy parecidos y a veces piensan que están solas pero no y al categorizar todos estos retos esto nos ayuda a entender la naturaleza común cómo tratamos estos retos en primer lugar en los países es decir tenemos un grupo mundial que estamos aquí reunidos que trabajamos en distintas cuestiones y continuamos aportando la contribución de la sede de toda la organización y después tenemos los clúster de los países que están trabajando de manera cotidiana con todos ustedes para resolver estos retos eso en primer lugar a nivel mundial el trabajo y la tarea que llevamos debatiendo desde los últimos dos años ha generado grupos de trabajo pequeños específicos para tratar cuestiones en específico el grupo de trabajo de promoción también se ha agrado como resultado de estas conversaciones para intentar aunar mensajes que podemos transmitir todos juntos e influir parte de la toma de decisiones en distintos ámbitos además de otros grupos de trabajo se han planteado muchas cuestiones sobre las compras por ejemplo en el grupo en el clase de logística no nos encargamos de ello pero sí que los colaboradores quieren una mejor información sobre los proveedores también también que información sobre cómo gestionar mejor la red mundial de proveedores en cuanto a las compras y se caen colegas aquí que están trabajando mucho para trabajar con las organizaciones a nivel local y responder a estos retos así que ya estamos viendo que hay aspectos comunes y vamos a intentar resolverlos poco a poco en cuanto a la preparación hemos avanzado mucho y cuando hablamos de preparación eso también implica la localización porque ese es el objetivo fundamental el adaptarnos a los contextos los colegas han presentado un enfoque regional igualmente y esto refleja las necesidades preocupaciones y retos de las organizaciones individuales para debatirlas a nivel regional porque eso es lo que tiene sentido podemos crear una red regional y después transmitirlo a las oficinas del país entonces estamos llevando a cabo muchas actividades estamos intentando avanzar pero todo eso procede de esa red de colaboradores que hablan los unos con los otros e intercambian así que mi colaboración en este sentido es continuar si estamos consiguiendo resultados lo vemos en las oficinas del país el último día por ejemplo enumeramos algunos de los avances y podemos realizar una lista de todos los temas porque les pueden interesar para sus organizaciones voy a dar la palabra a Mary no sé quién planteó la pregunta de Siria pero en cuanto a la colaboración con el ACNUR no sé si los colegas de ACNUR están conectados pero estamos trabajando con ellos y vamos a reunirnos dentro de un par de días cuando celebremos el taller de preparación mundial con distintos colaboradores y estamos trabajando con ellos en temas específicos en primer lugar las acciones junto con las comunidades sé que la CRUR también ha estado trabajando y ya hemos mantenido esta conversación con el coordinador y ha intentado analizar la composición de las acciones para responder a las necesidades de las comunidades para aquellos que conocen el ACNUR eso puede ser equipos como por ejemplo unidades móviles o también equipos de respuesta como por ejemplo teléfonos y otro tipo de dispositivos y me voy a asegurarme de que el último día o en algunas de las conversaciones que tengan en Siria algunos de los colegas estén ahí presentes no sé si Mary quiere intervenir sobre cómo incorporar los retos creo que quería ampliar esto al trabajar con el clúster de logística y otros organismos con los que he trabajado me ha resultado interesante ver las dinámicas a lo largo de mi carrera trabajado con cinco mgs y ahora trabajo en el pma y veo que a menudo nos enfrentamos a distintos retos aunque nos refiramos a esos retos con distinta terminología pero el 80% de los temas de los que hablamos se repiten quizá hay matices y especificidades y especificidades pero por ejemplo estamos hablando de la logística médica sí hay algunos matices pero dentro de ese ámbito la mayoría de los retos son compartidos para todos los distintos actores mediante estas conversaciones en las que juntamos ideas de alrededor del mundo es cuando llegamos a la conclusión de que la mayoría de los principales retos a los que nos enfrentamos a menudo son los mismos independientemente de los actores muchas gracias esperamos poder seguir este debate hay un par de preguntas en cuanto a la respuesta de Sudán creo que podemos darles el contacto del coordinador del clúster en Sudán para que tengan una respuesta más concreta y hay una pregunta de Pony Rose de Tierra Fund en Sudán del Sur y pregunta lo siguiente ¿cómo puede el clúster de logística dar apoyo a los socios a la hora de construir una cadena de suministro sostenible y resiliente en contextos frágiles especialmente cuando la financiación para la operación logística a menudo es limitada o poco fiable muchísimas gracias mi pregunta era como decía en el chat ¿cómo puede el clúster de logística prestar apoyo a los socios para construir una cadena de suministro sostenible y resiliente en contextos frágiles como por ejemplo el nuestro especialmente cuando la financiación para la operación logística es limitada gracias 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 por plantear esta pregunta quizá ahora me meta en polémica pero ya saben que así soy voy a decir lo siguiente creo que la cadena de suministro resiliente y sostenible empieza por el sector privado y eso es a lo que debemos apoyar y no me refiero a que no debamos prestar apoyo a las organizaciones humanitarias pero nuestro principal objetivo debería ser garantizar que los países y el sector privado de los países en los que operamos sean funcionales y puedan resistir a las alteraciones a los choques y puedan seguir en marcha para poder salir de por ejemplo los clústeres de crisis para poder salir de los países en los que operan deben garantizar que el país funcione bien en todos los sectores agrícola transporte etcétera y que el país pueda mantener la logística en nuestro caso nosotros podemos irnos cuando el sector privado puede operar entonces repito que no digo que no debamos prestar apoyo a las organizaciones sino que nuestra principal preocupación sería que los sistemas locales sean sostenibles y resilientes en segundo lugar me gustaría también dado que hemos visto esto a lo largo de los años y lo hemos explicado en reiteradas ocasiones tenemos una responsabilidad de ayudar a todos los socios en cuanto a la promoción para garantizar que la comunidad de donantes y los gobiernos con los que trabajamos entiendan el trabajo que se está haciendo por qué se está haciendo cómo se está haciendo y en qué medida es eficiente para que ellos a la vez reciban los recursos que necesitan para operar las organizaciones reciben los recursos esa es la parte de la promoción y la recaudación de fondos colectivo colectiva las conversaciones con los donantes sirven para compartir qué es lo que necesitamos para poder operar e intentar lograr esa financiación pero al mismo tiempo hay una responsabilidad dentro de las organizaciones de asegurarse de que si se hace la recaudación de fondos pero cuando se haya hecho esta recaudación de fondos y ahora hago referencia a un comentario creo que era de Siria un comentario sobre si debemos o no asumir la responsabilidad de recaudar fondos para otros y cómo podemos asegurarnos de que no estamos jugando a dos bandas entonces la pregunta es para los socios cómo podemos garantizar que esto se logre a nivel nacional la conversación es cierto que empieza a nivel global pero luego cuando se intenta trasladar a nivel nacional no está nada claro así tenemos acuerdos con organismos de las Naciones Unidas el Banco Mundial los gobiernos para quienes operamos y quizá ellos asuman una parte del coste y quizá otras organizaciones instituciones proporcionan otra parte de la financiación y quizá mediante iniciativas u otras organizaciones o el clúster reciben otra parte de la financiación y entonces queda un poco borroso solo quería reiterar que como organización tenemos la responsabilidad individual de analizar esta cuestión de manera individual y de manera responsable para decidir qué es lo que necesitamos y cómo podemos presentar nuestros requisitos para poder generar la confianza y para que podamos hacer las comunicaciones de manera que siempre demostremos qué es lo que necesitamos realmente tenemos unas necesidades enormes y no tenemos los recursos para colmar esas necesidades eso lo sabemos pero poco a poco a medida que trabajamos la confianza y generamos confianza vamos a esperamos lograr más financiación para dar respuesta a todos los retos muchísimas gracias Mary espero que se haya quedado la pregunta que se haya respondido a la pregunta pero mañana podrán hacer más preguntas y también en la reunión del 6 de noviembre a modo de conclusión hago un repaso nivel de administración y después pediré la palabra para que cierren la reunión mis compañeras en el chat acabo de añadir la agenda de las reuniones en cada una de las ubicaciones así como el horario las ubicaciones los datos de contacto del lugar y también podrían desplazarse ustedes a esa reunión si así lo desean también hay un documento de preguntas frecuentes para resolver preguntas que puedan tener si esas preguntas que tienen no quedan respondidas en ese documento por favor pónganse en contacto con nosotros tenemos un correo electrónico que vamos a compartir ahora en breve en el chat para que nos escriban cualquier pregunta que tengan y sin más ahora le doy la palabra a Mary y Meilín para que clausuren la reunión de hoy voy a ser breve porque se nos está acabando el tiempo solo quería decir que estoy muy contenta de ver lo que va a suceder a partir de mañana en las distintas regiones estaré pendiente de que se debate en esas reuniones sobre los temas que son tan importantes para usted como para nosotros y les deseo unas conversaciones muy útiles y fructíferas lo mismo en mi caso estoy muy contenta de ver cómo se han organizado todas esas reuniones y les invito a que hablen con sinceridad y que no se dejen nada por decir hablen de los temas que son importantes para ustedes será como hoy un placer ver la diversidad de esas reuniones y así aprendemos para mí eso es clave a la hora de intercambiar opiniones e ideas y es algo que ya hemos visto en el año anterior y esperamos seguir viéndolo retémonos los unos a los otros hagámonos las preguntas adecuadas y asegurémonos de que no nos dejamos nada por decir después ya será cuestión de priorizar de entre todo lo que aportemos y que será cuestión de decidir cuáles cuestiones van a tratarse de manera colectiva pero ahora mismo no hay límite cualquier idea innovadora y creativa será bienvenida y después veremos los resultados así que muchísimas gracias por su participación y les deseo unas reuniones locales muy fructíferas y ahora damos ya sí esta reunión por cerrada y estaremos pendientes de sus reuniones que esperamos que sean muy productivas y nos vemos el 6 de noviembre muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.